Preferimos ser un parte con nuestro léxico Y lo hacemos de corazón, puesto que gastamos en esto Mucho más dinero del que en realidad ganamos Con ropa ancha y facha de delincuente Pero la capacidad mental para tu empresa ser gerente No tengas miedo por nuestro duro rostro Y recuerda, no nos llames yo, llámame nosotros Aplausos Yo, 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 Herbie Maricentos La colección, Juan Sarge, salte de la vía, perico que viene freno Básico, haciendo rap clásico, pa' que lo escuchen y no grita colección Llegamos para destrozarte un plan, 6, give me a way to die, choose one Toma la palabra, estoy en el podio, this is not the finish, te quiero más el episodio Y represent a los que trabajan codo con codo, haciendo rap, porque es lo único que tenemos Si no entiendes la escena, evítate un problema, better shut the fuck up Y no te indiques lo que hacemos, yo Miré mi entorno y sin mucho adorno, dibujé contornos y me congresé en un petaran Los golpes y las caídas me enseñaron en la vida, no es fácil y que en la puerta del ordo se quema el pan You got to pay attention, cada tema que hacemos es un desborde de positive vibration Te hablamos claro y te decimos las cosas como son, y no soy culo pero I like the champion Esa atención sin todo el mundo afecto, lo que va a presenciar es un desborde de calentro Una colección representando movimiento, esto es hasta la muerte, no es algo de momento Toma sonar la base para que veas lo que pasa de la nada Una avalancha de letras se arrasa desplegando hasta el micro Solos a minoría, borrando lo que es común y la monotonía Llego como un albañil colocando bloque a bloque, porque la tarea es dura Pero no hay quien en ese enfoque, es sencilla aunque puede que a veces yo me equivoque Mi visión será que mi vientre a un concierto a toque Tratando de llevar esto a otro nivel Soltando trases que hacen que se te dice la piel Armando solamente con la pluma y el papel No me interesa pegarme al rico destino que llegó el de mente El platito de los lentes Tiene cabeza que te saca todos los dientes No te hagas locos hermanito no lo entende, no sea que la historia después te lo la cuente No te preocupes yo no soy un delincuente, solo soy un rapero que tiene un flow sobresaliente Letras que yo suelto se esparcen por el ambiente Llega un par de segundos a ti te dejan inconsciente La gente me pregunta que por qué yo no he sonado Porque mi plena la emisora yo no la he llevado Yo no pierdo mi tiempo, lleva el doble la emisora En esa vaina suena, él me paga su payola Yo no le interesa si tú tienes algún talento Dale su sencillo y yo te suena contento Eso en el país, la música no avanza Con este poco el culto cada día más se saca Se la pasan copiando e imitando a los de afuera Eso no es mentira, tú sabes que la interesa Grabaron electrónica y aquí hicieron igual Se juntaron en merengue y empezaron a copiar Ojo de payaso, ¿cómo quieren progresar? Si en la música lo único que ellos saben es paixiar La diferencia me hago que yo no hay que estén pegados Sino que nunca en mi vida yo me he copiado Todos mis temas yo solito me los he craneado A diferencia de ellos que siempre han imitado El público merece un poco de respeto Retírense de él, ustedes no tienen talento El único talento que tienen es el dinero Contra cualquier estilo nacional o extranjero Aún casi ellos dicen que son originales Que ellos son los máximos y que sin iguales Tienen huevo de beña a criticar a los boricuas ¿Cómo así? Tú lo imitas y después tú lo criticas La prueba de la beña entre los productores Se hicieron millonarios gracias a los rapeadores Larsen, suți de él, lesых, los peaces Los defects y los Maearam Le secretary se inició la ley de texto En la victoria del Instituto de Enviado En la victoria del Libros Le secretary de tr Pasteur Last vez que se hicieron en el신 Y el líder del Instituto de Enviado Próximo Elapanese El líder de Infobel El líder